Bien, ¿tenéis todos CPC Telera ya instalada y funcionando? ¿Todos os habéis puesto la rama Development de CPC Telera? La última rama, Jesús. ¿A alguien le ha dado problemas? ¿No? ¿En CWIN en Windows? No funciona. Ajá, vale. Muy bien. Quitándolo de más porque vosotros desarrollaréis en Linux, me imagino. Vale, muy bien. Bueno, pues si tenemos todos CPC Telera instalada, supongo que habréis visto ya alguna de las clases del año pasado, o por lo menos la primera, ¿no? ¿Cuántos habéis visto la primera clase del año pasado? Bien, ¿algunos habéis visto la primera clase del año pasado? Como os dije, no repito clases, voy a hacer una clase parecida a la del año pasado, pero voy a hacer algunas cosas nuevas, sobre todo porque además hay cosas nuevas que contar. La primera clase del año pasado es recomendable que la reviséis, porque hay algunos conceptos interesantes, así es que si queréis, o después de esta lo veis, o luego ya, cuando estéis en casa, complementáis lo que voy a contaros hoy con lo que hay en la primera sesión del año pasado. Porque es interesante para que empecemos a desarrollar en CPC Telera. Ahora ya sabéis cómo va la máquina, ¿vale? Si habéis estado trabajando con código máquina, entendéis cómo funciona el ciclo de ejecución interno de la máquina, cómo entiende los opcodes, cómo se codifica el binario, y ahora ya vamos a trabajar en, cogemos nuestro código en un editor, le pedimos al ensamblador que nos genere el binario y el emulador que cargue ese binario. No nos vamos al código máquina para trabajar a diario, porque si no, efectivamente moriríamos. Para eso tenemos herramientas que nos van a generar ese código máquina, pero la ventaja es que al entender el código máquina, aunque tengamos herramientas que nos lo generen, podemos pedirle a esas herramientas que hagan lo que nosotros exactamente queremos y no otra cosa. ¿Qué de eso se trataba? Bien, lo primero que voy a hacer teniendo CPC Telera instalada es crear un proyecto, pero crear un proyecto con la plantilla de ensamblador que tiene la última versión de CPC Telera. Si ponemos CPC T MK Project, si pongo "-h", veréis que en la ayuda, en las opciones, la primera opción que tenemos es "-a", o "-asm", que me permite crear un proyecto con plantilla de ensamblador, para que no tenga que hacer lo que se hacía en años anteriores, de crearme un proyecto, llegar yo, eliminar el punto C, crear un punto S, todo eso ya no hace falta. CPC T MK Project "-a", y le llamo clase, por ejemplo. Con eso creamos el proyecto, veréis que nos crea con plantilla de ensamblador, por defecto nos pone que la dirección de carga va a ser la 4000, eso se puede cambiar incluso aquí, podemos crear un proyecto y ahí mismo en una de las opciones decirle que cargue en otros sitios, si lo queremos que cargue, por ejemplo, en 100 o en 40, en hexadecimal, tenemos también la estructura de carpetas y tenemos, por si queréis usarlo, aunque yo normalmente uso Sublime, podéis utilizar Visual Studio Code. Visual Studio Code viene con proyectos, podéis abrirlo, editar con Visual Studio Code, hay plugins para ensamblador y podéis compilar y ejecutar desde Visual Studio Code directamente. Bueno, una vez tenemos ya esto creado, entramos en la carpeta, abrimos, con el editor, me lo llevo aquí, y aquí tengo mi código, main.s, que veréis que ya viene con cosas como esto. El año pasado, por ejemplo, no había un include general para proyectos de ensamblador de CPC Telera y a veces hacíamos include de algunos ficheros de CPC Telera, cosa que veréis en los vídeos del año pasado, y algunos de esos includes había que modificarlos porque nos incluían código que se generaba al incluirlos. Y no queremos, cuando hacemos un include, normalmente lo que queremos es declaraciones, no definiciones. Solo queremos que nuestro ensamblador sepa que existen cosas que luego podrá linkar o que podrá usar, pero no que al hacer un include nos meta cosas que generan código y que nos meten bytes en nuestro binario, no queremos eso, ¿vale? Con esto no hay problema. Una de las cosas básicas de cualquier fichero de ensamblador es que tiene que tener como mínimo, como mínimo, dos áreas definidas. Esto es, son directivas del ensamblador. Esto no genera código como tal, el tener un punto área aquí y un punto code no hace nada en el binario, sino que le dice al programa ensamblador todo lo que hay aquí dentro, mételo en un mismo área del binario y todo lo que hay aquí dentro, mételo en otro mismo área del binario. Y esos son como bloques que él puede reubicar. De hecho, en particular, si ponemos área data y área code aquí, lo más normal que él va a hacer es que el área code es la que se va a cargar en la dirección de carga, y estará la primera, y el área data la pondrá él a continuación. Si creamos más áreas, él puede reubicar las áreas una detrás de otra, sobre todo si no le ponemos nada a las áreas, se le puede poner, por ejemplo, quiere un área posicionada de forma absoluta, de modo que en lugar de dejarle al linker que él diga, pongo esta aquí, esta aquí, según a él le parezca, le diga, no, esta la pones aquí, y así lo hace. Tampoco nos vamos a extender mucho en el tema de las áreas, eso podéis investigarlo vosotros si queréis, mirando la documentación del ensamblador. El caso es que para tener un ejecutable programado en ensamblador, mínimo, es obligatorio estas dos áreas. La data y code son obligatorias, aunque una de ellas la dejemos vacía. Aquí en este ejemplo nos pone en el área data esta cadena, como veis, esta cadena en ASCII, con la directiva ASCIIZ, eso veremos ahora después que genera en el binario. Esto que veis aquí son símbolos globales, o lo que es lo mismo, le decimos al ensamblador, cada vez que te encuentres esto, esto es un símbolo global. Nosotros luego, por ejemplo, hacemos call a una de estas rutinas que son de cpctelera. Y ahora veremos que cuando compilamos un fichero, lo que ocurre es, si el símbolo él lo conoce, compila y para ese símbolo deja un espacio con dos ceros, porque esto al final se traduce en una dirección de memoria. Al final esto es una rutina que empieza en una posición de memoria, y cuando hacemos call hay que hacer call a esa posición de memoria. Si él no la conoce, y no pusiéramos este global, nos saldría un error diciendo, estás haciendo call a una cosa que no sé lo que es. Sería un error simplemente porque no conoce el símbolo. Al poner global le decimos, este símbolo existe, y está declarado en otro sitio. Es global. Con lo cual él dice, vale, cuando llego ahí, yo ya conozco este símbolo, no sé dónde está, eso el ensamblador, con lo cual genero una instrucción call, y pongo dos ceros, y luego el linker se encargará de meter ahí ese símbolo cuando le toque. De modo que el linker al final coge la librería cpctelera y coge este fichero compilado, y dice, a ver, estas rutinas hacen falta, las añado al final del binario. Ahora que las he añadido, ya sé qué posición ocupan. Me voy a parchear los sitios donde han sido llamadas, donde se usan esos símbolos que los ha dejado el ensamblador en 0, 0, y meto las direcciones. Para eso sirve global. Esto no genera código, solo le dice al ensamblador, oye, esto existe y está en otro sitio. Por cierto, ahora que comento esto, diré, bueno, se me podría ocurrir, si voy a utilizar un montón de rutinas de cpctelera, ¿por qué no creo un fichero .h, por ejemplo, en el que meta .global de todas las rutinas de cpctelera y lo incluye? Y así ya no se me olvida ninguna. Si hago eso voy a tener un problema. Cada vez que yo ponga .global, como esta orden va a ir al ensamblador y al linker, aunque no llame a la función, su código se va a añadir a mi binario. De modo que tendríamos un problema, si las añado todas, porque se añadiría todo el código de cpctelera a mi binario, y mi binario, solo por incluir toda cpctelera, ya ocuparía alrededor de 168 cache, lo cual excede un poquito el tamaño de los 64 cache de la memoria, ¿vale? Con lo cual, lo que hacemos simplemente es poner la lista de las que usamos, y si alguna dejamos de usarla, hay que quitarla para que no la incluya, ¿de acuerdo? Bien, necesitamos un símbolo main, que es este de ahí, como veis, y ahí es donde empieza el código. Ese símbolo, veréis que es una etiqueta que lleva dos veces dos puntos. En este ensamblador, cuando ponemos dos veces dos puntos, es equivalente a decirle, esta etiqueta es global. Si ponemos solo dos puntos una vez, la etiqueta es local, al fichero, y no se ve desde fuera, ¿de acuerdo? Así que ponemos la etiqueta como global, y es lo mismo que poner el punto global. Saben los demás ficheros que pueden acceder ahí, pero a otras no. Aquí, como veis, el código ensamblador, una vez que estamos usando nuestro ensamblador, ya no tenemos que hacer esta magia de poner a mano las direcciones, o de hacer cosas como en código máquina, sino que dejamos que sea el ensamblador y el linker el que luego nos coloquen las direcciones, y nosotros nos limitamos a poner símbolos, que es bastante más cómodo. Así que yo lo primero que llamo es a deshabilitar el firmware, y esto lo único que hace es parchear una posición de la memoria, que es la que hace que seis veces por cada pasada del raster, ¿vale? 300 veces por segundo, se salte a una dirección de memoria de la ROM, que es el código del firmware, que se está ejecutando constantemente. Ese código no queremos que se ejecute, porque ese código lo que hace es controlar su propio modo de vídeo, controlar si escribimos en la consola cuando abrimos el ordenador, si ponemos run o lo que sea, controlar sus propios colores, sus propias cosas, todo eso lo está controlando el firmware. Si dejamos que se ejecute, y yo vengo aquí y le digo, cámbiame el modo de vídeo, y ejecuto el programa, de repente veremos que el modo de vídeo no cambia, en realidad sí cambia, lo que pasa es que nosotros lo cambiamos, y en menos de un 300 sábado de segundo, vuelve a ejecutarse el firmware, y dice, uy, este no es mi modo de vídeo, y lo vuelve a poner. Así que si no deshabilitamos el firmware, para que no esté saltando 300 veces por segundo el código del firmware, aparte de que perdemos eficiencia, porque está ejecutando de fondo, encima nos va a putear un poquito. Así que normalmente en nuestros juegos lo vamos a deshabilitar. Bien, aquí esto solo es un ejemplito, lo que viene, el ejemplito que viene, lo que hace es, preparar una rutina para escribir en pantalla, un mensaje de texto, y escribirlo. Lo voy a ejecutar, para que lo veáis, pongo make, se compila, y usamos cpct winape, y una novedad que hay respecto al año pasado, es que el año pasado, cpct lera generaba, cdt y dsk, que es fichero de cinta, una imagen de cinta, y una imagen de disco. Ahora además genera un snapshot, el snapshot, son los 64Ks de la RAM, tal cual están en el momento posterior a cargar en RAM, de modo que eso va directo a la RAM, y ejecuta el juego sin más, no es como el disco o la cinta, que hay que cargarlos en el emulador, el emulador tiene que poner run, tiene que leer del disco, leer de la cinta a memoria, y luego ejecutar. El snapshot es, todo ese proceso te lo saltas, le metes al emulador, cómo va a estar la memoria, en el momento en que hayas cargado, y ya empiezas a ejecutar en main, de modo que, si veis la diferencia, si yo ejecuto, con, clase dsk, veréis que pasa, lo primero que he dicho, es decir, carga un disco, pone run, lee el binario, y cuando ha leído, ejecuta. Esto es el binario que hemos, creado. Si en vez de hacer eso, lanzo el snapshot, veréis que la cosa cambia un poco, sobre todo en cuanto al tiempo que tarda. Porque en lugar de, abrir el emulador, ejecutar, poner run, leer de disco, a memoria, abre el emulador, mete en RAM automáticamente, los 64k hasta el cual van a estar, y ejecuta. Esto es, para que, ejecutemos mucho más rápido, y nuestro proceso de desarrollo, no se ralentice, por tener que esperar las cargas de disco. Tiene esa ventaja, pero tiene un pequeño inconveniente, y es que no estamos probando, el proceso de carga. Y ojo, esto lo aviso, el proceso de carga, hay que probarlo, porque si no probamos el proceso de carga, hay pequeños problemas que pueden ocurrir en la carga. Por ejemplo, el proceso de carga, cuando habéis visto run, es un proceso controlado por el firmware. El firmware tiene un código, que lo único que hace es, ir leyendo de disco un byte, ponerlo en memoria, un byte en memoria, un byte en memoria, todo el rato. Ese proceso tan sencillo, requiere unas pocas variables, para saber en qué posición del disco estás, y en qué posición de la memoria estás. Esas variables, el firmware las guarda, en posiciones altas de la memoria, 0, X, B, F, algo, bueno, BF no, pero estará en B, BC, BB, dependiendo del modelo de Amstrad. ¿Qué ocurre? Que si nosotros estamos leyendo de disco, por ejemplo, y nuestro tamaño de binario es muy grande, puede ocurrir que conforme vamos leyendo, llega un momento que estemos escribiendo en esas posiciones de memoria, donde el firmware guarda las variables, que le sirven para saber lo que está leyendo, y dónde lo está escribiendo. Si eso sucede, la carga falla, y sale un bonito program load fail. Esas cosas hay que testearlas, aunque veremos que CPC Telera, eso lo puede solucionar fácilmente creando un cargador en la versión de cinta, que es la más importante de cara al concurso, y la más importante para los Amstrad 4.6.4, que es para donde hacéis el juego, si queréis tener una versión de disco, como el de SK, que funcione bien en los emuladores y en un Amstrad de disco, esa tenéis que probarla también. Así que durante el desarrollo, el snapshot, pero en cada cierto tiempo, tenéis que probar la carga de disco y la carga de cinta, para saber que no tenéis problemas en el proceso de carga. ¿De acuerdo? Bueno, ahora que ya tenemos esto, vamos a echar un vistacillo a la carpeta OVJ. La carpeta OVJ nos la genera CPC Telera, después de compilar, con todos los ficheros intermedios, que ha creado el proceso de compilación, y que son extremadamente útiles, para que entendamos qué está pasando, y sobre todo, cuando tengamos que depurar. Aquí los ficheros más importantes, el fichero .map, clase .map, ¿vale? No me voy a extender, porque en los vídeos de años anteriores ya lo he explicado, pero os lo voy a enseñar. El clase .map, este de aquí, que básicamente es lo que se llama la tabla de símbolos. Todos los símbolos que estamos utilizando, con su dirección de memoria, donde están ubicados. ¿Vale? Esto es muy útil para localizar cosas en memoria. localizar código, localizar datos, por ejemplo, aquí vemos que hay una franja de 26 bytes en esta posición, y esa franja debe de corresponderse seguramente al texto. Como tengo la letra muy grande, no se ve bien, pero se corresponderá a la cadena de texto. Otra cosa importante, que podemos ver, es qué aspecto tiene el binario, porque ahí tenéis el binario, clase .bin, el que se ha generado, el que se ha incluido en el disco, y este es el aspecto que tiene nuestro binario. Y si echamos un vistazo al binario, igual hay cosas reconocibles. Aquí a lo mejor no se ve muy bien, voy a probar a ponerlo así, para que se vea mejor. Me gusta. Bueno, ese es nuestro binario, y si os fijáis, viendo también el aspecto que tiene en ASCII, aquí podemos ver cosas. Aquí abajo está la cadena. ¿Vale? La cadena que hemos metido, cpctlera.pandrunning, esta de aquí, empieza aquí, y todo eso, son los bytes de la cadena, que además acaba en cero, como vemos. Está terminada con un cero. No sé si lo llegáis a ver. Todo lo demás es el código, de cpctlera, y también, el código de nuestro programa. ¿Dónde empieza nuestro programa? En la 4000. Carga en la 4000, ¿sí? El main, no sabemos si empieza en la 4000 o no, pero ¿podemos deducirlo? Así, a ojo. Si empieza en la 4000 nuestro programa, este binario carga en la 4000, eso sí lo sabemos, o sea que el primer byte que tenemos arriba del todo, ese sí va a la posición 4000. ¿Vale? Ese primer byte, ¿qué es? CD, ¿eso qué es? ¿Él? No. CD es una llamada, CD es call. ¿Vale? CD es el opcode para call, y lo de al lado, 4091, que está en Little Endian, es la dirección de memoria a la que hace call. Si os fijáis, eso es por donde empieza main, lo primero que hace main es un call a disable firmware. Así que, en 4091, casi seguramente, va a estar disable firmware, y eso lo vamos a comprobar, ¿vale? Mirando aquí, ¿vale? Como vemos, efectivamente, en 4000 está main, y en 4091, y disable firmware. ¿Lo veis? Así es que, mirando el binario, si nos esforzamos un poquito, podemos entender lo que está pasando, y eso, puede parecer una tontería, pero es muy útil, y no solo se hace en Amstrad, a día de hoy, se sigue haciendo, en muchos casos, cuando uno tiene que bajar nivel, para descubrir cosas, que no están yendo como deben, se pueden llegar, a puntos como este, y es importante saber hacerlo, saber lo que estamos mirando. Bien, más cosas, de nuestra carpeta, o vj, ahí tenemos, como digo, el binario, donde podemos ver, lo que ocupa, por ejemplo, podemos ver, cómo está construido, dónde están guardadas las cosas, combinarlo con el punto map, para saber, dónde está cada cosa, y poder ver su código, si se nos ha solapado algo o no, cosas de ese estilo. También, lo siguiente, que vamos a ver, a ver, dónde está, es el fichero, main.lst, main.lst, este que tenéis aquí, hay una cosa, muy interesante en él, a ver si lo llego a ver, bien, los .lst, lo que hacen es, colocarnos, el código fuente, que hemos hecho, y la traducción, que ha hecho, el ensamblador, a código máquina, al lado, en dos columnas, y eso es muy útil, para ver, qué está haciendo, y además, para entender mejor, cómo funciona el ensamblador, si os fijáis, todo esto, que es muy largo, esto, es, cpctlera, el include, que hemos puesto, al principio, del código, del main.lst, donde se propone aquí, ¿veis? include cpctlera.hs, lo que ha hecho es, lo que hace include, include escoger ese fichero, cpctlera.hs, y meterlo aquí, y esto es todo, cpctlera.hs, que como veis, son un montón de definiciones, y como veis, en la columna de al lado, aquí en esta columna de al lado, no aparecen, dígitos hexadecimales, lo cual quiere decir, que no está generando, nada de código, solo son, declaraciones, que todas, están puestas al principio, para que luego, las podamos usar, y llega un momento, en el que llegaré, hasta, mi código, a ver, cuando llegue, al código, aquí, vale, área data, como veis, posición de memoria, cero, ¿por qué pone posición cero? porque el ensamblador, ensambla ficheros, por separado, ha cogido main, lo ha ensamblado, y ha generado el main lst, y el main rst, sin preocuparse, de linkarlo con nada, ni de otros, se, se ensamblan, uno a uno, y por tanto, cada uno que ensamblo, yo no sé, en qué posición real, de la memoria, va a ir, lo que sé, es que, esto es el principio, cero, y luego, cuando venga el linker, ya transformará ese cero, en la posición, en la que voy a meter esto, ¿qué hago? aquí, string, es una, un símbolo, y esto, asti z es, todo esto, es asti, métemelo en binario, la c mayúscula, 43 hexadecimal, la p mayúscula, 50, la c mayúscula, 43 hexadecimal, los datos uno a uno, y como aquí pone asti z, que se ha acabado en z, un cero al final, ¿vale? todo eso son datos, que es, he cogido esto, y lo he traducido, así es como va el ensamblador, línea a línea, cojo lo que pone, lo traduzco en bytes, que van al binario, ¿vale? aunque luego, cuando lleguen al binario, primero los parcheará el linker, si faltan cosas, continúo, y como veis, esto también va a la posición cero, ¿por qué va también a la posición cero? porque he cambiado de área, porque antes era el área data, y ahora, si lo tengo un poco más aquí, es área code, al ser otro área, es como si fuera, casi casi, otro fichero, empieza en cero, y lo veis, call cpct disable firmware, el cd que hemos visto antes, con dos ceros, que luego el linker, será aquí en los parche, yo no sé, a qué dirección tengo que hacer call, sé que aquí va un call, y que aquí van dos bytes, y el linker sabrá, en qué posición lo va a poner, eso después, yo solo estoy traduciendo, lo dejaré todo en bytes traducidos, con posiciones que el linker cambie, y sigo, ld, d, coma cero, dieciséis, cero, cero, meto en d, un cero, ld, e, tres, uno, e, tres, y voy traduciendo, y todo eso va generando bytes, que van a la posición cero, a la tres, a la cinco, a la siete, y voy generando el binario, esto es muy útil, cuando queremos ver, qué está haciendo, el ensamblador, con algo que hemos hecho nosotros, y si está generando, lo que queremos o no, a priori esto parece muy simple, pero cuando metamos macros, cuando metamos código máquina metido a mano, dentro del ensamblador, y cosas así, podemos querer ver, qué está haciendo, y si hace lo que queremos, así que estos ficheros son muy útiles, de hecho, una de las cosas es, fijaos, esto que yo he puesto aquí, es pequeño, no se ve casi, a ver, ahora, ahora lo veis bien, ¿no? para que os hagáis una idea, de cómo esto, traduce línea a línea, y byte a byte, a un binario, yo en cualquier momento, podría pasar por completo, del ensamblador, y escribir código máquina, aquí, porque, él lo que va a hacer, el ensamblador, simplemente, es coger lo que yo ponga, y generar un stream de bytes, uno detrás de otro, que son la traducción, de lo que hay aquí, de modo, que si yo, en vez de poner esto aquí, hago esto, esto que acabo de hacer aquí, es equivalente a lo de abajo, pero porque yo estoy programando, en código máquina, directamente, saltándome el ensamblador, yo le pongo, ld, d, coma cero, y como hemos visto, en el fichero anterior, él lo ha traducido, en dieciséis cero cero, que es, meter en d, un cero, si yo quiero hacer eso, en código máquina, que es dieciséis cero cero, pues lo pongo, punto db, es, va un byte, mete un byte, tal cual yo te lo diga, byte dieciséis, byte cero, pam pam, y hace lo mismo, exactamente igual, podría programar, en código máquina, cogiendo el ensamblador, poniendo db, y escribiendo el código máquina, como he hecho hasta ahora, en la memoria, solo con la ventaja, de que lo puedo reubicar, como a mí me dé la gana, y que tengo un editor, pero podría hacer, exactamente lo mismo, esto, a priori puede parecer, una tontería, pero veremos que tiene, muchas utilidades, bueno, suficiente de ver, cómo va todo esto, vamos a empezar a hacer algo, que tenga sentido, todo esto que tenemos aquí, en principio, no lo queremos, salvo el, firmware, y el loop final este, todas estas rutinas, ahora mismo, no las queremos, bueno, disable firmware sí, para que nos lo deshabilite, vale, este string, no lo queremos, vale, vamos a hacer, un pequeño programita, que va a ser, una pequeña base, para un juego, esa pequeña base, para un juego, como todavía, no tenemos gráficos, ni no tenemos nada, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer, es crearnos, un pequeño cuadradito, en pantalla, y luego, nos ocuparemos, de darle vida, a ese cuadradito, ¿cómo podemos crear un cuadradito, bueno, tenemos, en cpc telera, según donde la tengáis instalada, si entro en la carpeta cpc telera, esto es el contenido, y dentro de este contenido, hay una carpeta docs, que os va a ser muy útil, porque ahora mismo, hasta que se publique, la versión 1.5 de cpc telera, la documentación online, que hay, es de la 1.4.2, no es de la que tenéis ahora, así que si queréis, la documentación de ahora, está ahí, y podéis por ejemplo, lanzarla con el navegador, así, llevo esto por aquí, esto, me moleste, y la pongo aquí, ¿vale? ahí tenemos cpc telera, el manual, y esta es la, documentación actualizada, de la versión, que tenéis ahora, una de las rutinas, que vamos a usar, para poder pintar, nuestro cuadradito, me voy aquí, y busco, se llama, draw solid box, si quiere aparecer, parece que quiere trolearme un poco, ahora, draw solid box, ¿vale? nos vamos, y esta rutinilla, que tenemos aquí, en la ayuda, tenemos por un lado, el prototipo en c, si lo queremos llamar, y aquí, lo que tenemos es, los parámetros, en ensamblador, en ensamblador, la mayoría de rutinas, a las que vamos a llamar, los parámetros, los reciben en registros, de modo que nosotros, metemos esos datos, en los registros, y luego hacemos el call, mientras que normalmente, si esto lo hacemos en c, el estándar de c, es que los parámetros, se pasan en la pila, de modo que, lo que haría c, es, coger esos parámetros, hacer push, 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 para meterlos en la pila, haría el call después, y la rutina, tendría que cogerlos de la pila, utilizarlos, y luego, según como sea, dejar la pila como estaba, o dejar la pila sin ellos, lo cual, introduce, un coste, ese coste, da flexibilidad, para poder llamar a las rutinas, pero es un coste, que nosotros, cuando llamamos en ensamblador, nos lo podemos ahorrar, completamente, y es lo que vamos a hacer, bien, estos parámetros, como vemos aquí, la llamada en ensamblador, tiene un ASM, al final, vale, no es la misma, porque si la llamamos igual, estaríamos llamando a la versión de C, así que, esta de aquí, draw solid box, call draw solid box, necesitaré ese símbolo, como global, lo voy a poner aquí, ya tengo el símbolo global, ya tengo la llamada, y ahora le tengo que pasar los parámetros, así es que, voy a coger todos estos parámetros, me los llevo aquí, le pongo un comentario, y así, ya puedo coger, y poner los parámetros, bien, posición de memoria, o puntero a la posición de memoria, donde quiero pintar el cuadrado, decidme una posición de memoria, de vídeo, donde queráis pintar el cuadrado, CAA0, por ejemplo, ahí, muy bien, CAA0, bien, una diferencia que veis, esto lo tengo que poner en el registro de, una diferencia que veis, si lo amplío, lo veréis mejor, ¿no? con el ensamblador de WinApe, los que hayáis hecho el nivel 3, es que aquí, cuando tengo que poner un valor inmediato, como este, le tengo que prefijar siempre con un ampersand, es lo que indica inmediato, y cuando pongo los números en hexadecimal, hay que poner el 0x delante, como en C, bien, ya tengo la dirección de memoria, ahora en el registro A, le tengo que poner un patrón de color, por lo que es lo mismo, en un byte, los colores que se van a pintar, imaginemos que lo quiero pintar, estamos en modo 1, de color amarillo, ¿qué pongo para que hayan 4 píxeles de color amarillo? F0, vale, ahora en BC, como veis aquí, tengo, en B, tengo que poner el alto de mi caja, en bytes, en C, el ancho de mi caja, en bytes, si mi caja fuera un byte de ancho, suponiendo que estoy en modo 1, ¿cuántos píxeles tendría mi caja? 4, modo 1, 4 píxeles, ¿vale? ¿voy a hacer la de 8 píxeles? Pues le voy a poner 2 bytes, de ancho, y como el ancho va en el registro C, eso tendrá que ir aquí, y si le quiero poner 8 píxeles de alto, ¿cuánto tengo que poner en el registro B? 8, ¿correcto? Porque, el ancho es lo único a lo que me afectan los bytes, los bytes son, un byte, 4 píxeles de ancho, pero el byte de abajo son 4, el byte de abajo son 4, siempre a lo ancho, no a lo alto, tengo que meter 8 filas, y cada fila de 2 bytes, si pongo esto, técnicamente estaré haciendo, un cuadrado amarillo, de 8 por 8 píxeles, o lo que es lo mismo, 2 por 8 bytes, en modo 1, en la dirección CAA0, que no tengo ni idea de dónde está, así de memoria, vamos a probar a compilar esto, compila, vamos a ejecutar, a ver qué sale, por cierto, veréis que si le pongo menos AS, me coge el primer snapshot que encuentre, y ahí tenemos un cuadrado amarillo, en esa posición de memoria que habíamos elegido, nuestro cuadrado de 8 por 8, pintado, y ya está, perfecto, ya tenemos una base, y ya está,